Estamos aquí en la entrada de Barceloneta. Estas son los outlets. Barceloneta para allá. Se coge para el Walgreens. Pero vamos para acá. Vamos para el pueblo. Es la señal. Aquí es Barceloneta. Yo no conozco mucho de Barceloneta, pero nos metemos a ver qué hay. A ver, tenemos para el pueblo. Vamos a poner el GPS, a ver si nos dice dónde hay. Déjame ver, Barceloneta. Me imagino que cuando uno pone así Barceloneta nos tira para las plazas de los pueblos. Vamos a poner el GPS para irnos para allá o para el izquierdo. Usa el GPS. Bueno, ahí dice Barceloneta para la izquierda. Ese es el río de Manatí, ese que está ahí. Qué colindante Manatí con Barceloneta. Mira, el caballo trotón. Viene el caballo trotón. No está tanto trotón, ¿verdad? Está viento ahí. Es como nervioso el caballo. Caballito ahí, colorcito negro, bien bonito. Esto es como, mira esto. Esto parece como la perla aquí. Mira las casitas que chulo, mira. Mira la banderita de Puerto Rico. Para acá va a ver que hay en Barceloneta. Nos dice que nos tiraron por aquí. Este es el pueblo. Para mí que este es el pueblo de Barceloneta. Por aquí pintaron una bandera, si yo no me equivoco, una bandera por aquí, grande. A ver si puedo ver un letrero. Dice Cataluña, bienvenido a Cataluña. Es como una urbanización, ¿verdad? Aquí estamos en el, déjame verlo acá. Esto es del centro municipal. Pero está como vacío, ¿verdad? Te pongo todo vacío. Déjame ver, esto es como una escuela aquí. Esto es una escuela, ¿verdad? Pero no dice aquí en el mapa ni nada. Estamos en Garrochales. Vamos para Garrochales. Déjame ver. En el mapa me dice que estamos en la plaza Benito de Jesús. O sea que ya estamos en el pueblo de Barceloneta. Y vamos a recoger las calles de Barceloneta en el día de hoy. Si ustedes quieren que nosotros vayamos a su pueblo y hagamos un recorrido por el pueblo, solo lo dejan en los comentarios y vamos a tu pueblo y hacemos un recorrido. Estamos en la, en el pueblo de Barceloneta. No sé, esto parece como una high school. No estoy muy seguro si es una high school, pero parece. Escuela Fernando Surya Chávez dice ahí. Y esto que es, se ve bien bonito este edificio. Miren este edificio que chulo. Es que es un, dice que es, ah, es una escuela. Pero brutal. Vamos a ver. Este es como un parking. Estamos en el mismo, yo creo que estamos ya en el mismo pueblo de Barceloneta. Cuidado. Cuidado. Están remodelando la alcaldía de Barceloneta. Es una iglesia. Están remodelando la alcaldía de Barceloneta. Yo sinceramente no conozco mucho de Barceloneta. Esta es una, aquí en casi todos los pueblos hay una parroquia. Y esta es la parroquia Nuestra Señora. La parroquia pequeñita, pero está ahí la parroquia. Esta es una plaza. Miren esta, aquí hay una plaza. Un cafecito. No hay café en las plazas casi siempre hay café. No. Hay una estatua ahí. De que será esa estatua. Mira, es como que un monumento a algo. Como que están ahí, como los soldados, verdad. Y allá hay como, ¿cuántos? 3, 6, 9, serán próceres o algo así. Esta aquí. Esta que está aquí. Ni que se, algún tipo de... Dice ahí... No, no sé. No tengo la menor idea de que es eso, pero... Hay gente ahí. Hay gente. Una vueltita aquí. No sé quién es ese. Se me perdonan, verdad. Si yo no conozco los nombres de las estatua, pero... Es que no conocemos, verdad. Si alguien sabe quién es ese señor que está ahí. Me dice. Porque no dice nombre tampoco. Vamos por acá. A ver una vueltita. En la rotonda. Seguí en el jueguito de la rotonda. Ya llevo dos vueltas en la rotonda. Y que vamos a ver qué más hay aquí en Barcelona. Vamos a tirarnos para acá. A ver qué hay. Vamos a tirarnos para acá. A ver qué... Cuando nos lleva esto. El GPS. Espero que no nos bote. Espero que no nos bote. No sé. Barcelona tiene playa, verdad. Para mí que sí. Para mí que Barcelona tiene una playa. Pero no sé. Nosotros vamos sin rumbo. Así que me tiré por aquí. Ahí hay una banderita de la más bonita. Mira. Mira qué bonita esa banderita. Factor Piche. Estamos en Factor Piche. Ah, pero por aquí fue que nosotros nos casamos. Verdad. No fue por aquí. Por otro lado. Me voy morir. Mira qué cosa. Hay un campo aquí como que... Bien amplio. La gente camina. No sé si pueden apreciarlo. Por ahí están caminando. A ver esto. Bien chiquito aquí. Es como que relax. Despejado. ¿Dónde nos llevará esto? Barcelonetaco linda. Con Manatí. Y con qué? Con Florida. ¿Verdad? Ok. Ya saben que si quieren. Mira esto es. Portero. Que dice ahí. Portero del caballo. Ah. Qué lindo el caballo. Sí. Mira hay caballos todavía. Qué bueno. Hay un montón de caballos ahí. El blanco. Qué lindo. Blanco. A mí siempre me han gustado los caballos. Este... Corolla Sabache. Bien bonitos los caballos. El color. Asabache. Yo siempre dije que si yo tenía un caballo. Le iba a poner café esto. Jeje. Me gusta mucho el café. Pero... Aquí. Yo no sé dónde esto nos lleva. Pero es una calle bien larga. Sin rumbo. Estamos sin rumbo. Vamos a ver si podemos conseguir algún lugar. Una playita o algo para que... Los caballos. Ahí mira. Qué lindo. Esa casita ahí mira. Como en el... En el mismo medio de todo esto. Está brutal. Amaría. Estaba una maquita ahí. Entre esas palmas. Filete. Allá hay como que un pueblo. Allá hay como que... Después de hacer todo este monte. Allá abajo veo como que... Vamos a ver si podemos lograr. Llegará allá salvo. Si la gente quiere que nosotros vayamos a sus pueblos. Díganos en los comentarios que nosotros vamos a estar visitando diferentes pueblos. Y vamos a estar grabando así recorridos como si ustedes estuvieran guiando. Esto es para que ustedes puedan disfrutar. Y si quieren que su pueblo hagamos un recorrido en su pueblo. Pues lo dicen en los comentarios. Y nosotros vamos. Bien importante. Compartan el vídeo. Para que así más personas puedan verlo. Y también puedan disfrutar con ustedes. Del recorrido. Vamos a intentar ir a todos los pueblos. Pero... Este... Nos va a tomar mucho tiempo. Pero eso no es nada. Lo hacemos. Mira aquí dice Florida. O sea ya llegamos a Florida. Ves qué linda. Mira Florida. O no. Iglesia. Ya donde mi vista está. Iglesia fuente de restauración. Y yo leí. ¿De dónde yo leí? Que debe ser Florida. Mira que bonito. Como un puentecito. Se verá para allá. A ver si se ve. Mira el ejidito. Qué chulería. Mira el ejidito. Mira el ejidito. Mira el ejidito. Mira acá. Oh. El ejidito. Los stickers de la nena. Aquí dice la boca. Esto es sector la boca. Voy a poner la señal. Es importante. El ejidito ahí. Como se ve bien bonito. Qué chulería. Ese ejidito ahí. Por aquí. Por aquí. No. Aquí no es para. Como para el faro. Verdad. No. 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 Estoy. Estoy. Mal localizado. Estoy. Mal localizado. Mira esto. Parece como una laguna. Está brutal. Qué chulería. Esto aquí. Oye. Sin es. Sin es porque estamos haciendo este video. Yo nunca conocí esta área. Se pescar aquí. Esto es mar o esto es lago. Parece como río. Verdad. Sí. Como río. Un laguito. A ver qué es aquí. Bienvenidos. Pero no dice dónde. No dice. No dice cómo que es. Chulería eso ahí. Es como un. Un complejo. De. De restaurante. Verdad. Mira. Se pesca así. Mira. Están pescando. Mira. Qué brutal. Y yo veo a los muchachos hablando. O sea. Que cogió algo bueno. Mira qué lindas esas banderitas. Mira. Las tres. La negra. La normal. Y la amarillita. Que se supone que sea dorada. Mira. Te lo dije. Ves. Que tiene playa. Mira. Mira. Que chulería. O sea. Y por todas estas calles. Por todo esto. Hay negocios de pescado. De personas vendiendo pescado. Panadillas de pescado. Que si. De chapín. Que si. De costa. Y otros restaurantes. Ahí. Está bien chulo esto. Oye. Bien bonito. Nunca en mi vida había venido yo para acá. Nunca había venido yo para acá. Nunca había venido yo para acá. Tsunami. Ruta de desalojo. ¿Cómo? ¿Verdad? Y tú vives al lado. Hermana. Y nunca había venido para acá. En serio. Ya vaya la gente. En los orgullos viene. Pónganse mascarillas. Importante. Jejeje. Mira qué brutal. Ah. Mira. Bienvenidos a Boca. Barceloneta. Ahí está. Bueno. Señal. Vamos para acá. A verla para acá. Sí. Bueno. Vamos. Ya vieron el área de la playa. De Barceloneta. Caballito. 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 Vamos ahora para otra área de Barceloneta. Ya corroboramos que sí. Tiene playa Barceloneta. Ah mira está. Aquí salimos del puentecito que venimos ahora mismo. Qué cosa que entras por ahí y no puedes salir por ahí mismo. Tienes que darle vuelta. Ahí está. Esa mentecito está algo más chévere porque se ve así. Como que mira la. El orejito ahí. Amarillo. Qué chulería. Ese orejito parece como si hubieran cocodrilos ahí. Jejeje. No creo. Caimán es lo que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. No es lo mismo. Como que. No sé. Es diferente. Caimán y cocodrilo. Cocodrilo es más grande, ¿verdad? Que el caimán. Es una comida. Pero son de la misma especie, ¿verdad? Más o menos. Pero hay vacas. Hay vacas por ahí. Pero tal esta calle, ¿verdad? Como que. Infinita. Mira este lado verde. Este lado más seco. ¿Por qué tú crees que sea eso? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees? A ver. Una teoría. Mira los caballos. Correando. Está asustado con la motora. Yo creo. Sí. Caballito. Caballito. Hola. Qué chulo, ¿verdad? Qué chulo. Un chulo. Oh, oh. ¿Dónde estamos? Estamos en Barceloneta. Ya estamos. Estamos de nuevo en el pueblo, ¿verdad? Sí. Oh, oh. En el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Estamos en Barceloneta. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué iglesia es esa? ¿Dice ahí? Oh, oh. ¿No dice? Esta otra placita. Mira qué linda esta placita. Ay, qué bonita. Qué será ese? Como granito de café. Sí. ¿Se ve aquí? Sí, se ve. Qué chulo, ¿verdad? Está bien bonito. Pero esta placita. Qué guita. Esta placita se ve bien. Para acá es que está la bandera esa que pintaron. Mira, para allá abajo, eh. Vamos a ver si podemos llegar. Vamos a ver si podemos llegar. Deja ver. Se ve, pero está bien lejos, eh. Yo no sé, déjame meterme por aquí. Yo no puedo buscar mucho de Barceloneta, pero... Se ve. Mira, está allá a lo lejos. La veo de aquí, pero para llegar allá, yo no sé cómo... Dice el camper. Sí, mira. Mira qué linda esa, mira. Aquí muchas banderas. Vamos como que en el mismo pueblo. Eso es lo que queremos, visitar el pueblo. Después vamos a empezar a visitar otras áreas. Tránsito, para acá. Dice que es para acá el tránsito. No me quiero meter en contra del tránsito. Mira, legislatura municipal de Barceloneta. Terminal de transportación Fidel Santiago. Vamos para acá, para la derecha. Ah, mira, es para allá, yo creo. Balseroneta Lo único que yo conocía de Balseroneta Eran los outlets Y es porque pasamos por ahí todo el tiempo Pero que brutal es venir a seguir a los pueblos Y conocer un poquito más de cada pueblo Sobrega Mira la bandera ahí, mírala ahí ¿La ves? Esa es como que, mírala ahí, la ves Pero para llegar allá, Chacho, está bien difícil Yo creo que ese es cuando ¿Por aquí no es? Por acá, ¿verdad? A la derecha ¿Qué curioso siente ese, esa, verdad? Donde nos casamos Mírala ahí, apemarilla Justamente en nuestra cara Qué brutal, mira Esto es como una estructura abandonada, ¿verdad? ¿Para dónde es? Para la derecha Para donde nosotros Para la iglesia, ¿qué es esto? Y es para la derecha, ¿verdad? Mira qué brutal, qué chula se ve, mira Es bien grande Se lucieron en esa, ¿viste? Vamos a meternos para acá Pero para llegar allá está difícil Sí, pero está bien, porque la vimos Ya se vio desde aquí ¿Qué pasó? ¿Qué te causa risa? Ah Mira, es ahí en la cabeza Y mira, si no estuviéramos en Cádiz Nos bajábamos Yo pensaba que eso era como que público O algo así A la nena le causa risa el micrófono Está meneando, ¿verdad? Ay, señor, mira esto Aquí está, bueno Aquí es, déjame verlo ¿Dónde es? No me acuerdo cómo llegar ¿Qué? ¿Ese es el parque? Yo no me acuerdo cómo llegar Este es el parque que dice ahí Parque Modicia Ese es teatro, mira el teatro Es un teatro, ¿verdad? Ahí está, ahí está el parque ¿Y esto qué está acá? ¿Qué? ¿El teatro? Aquí hay otro parque Muchos parques, ¿verdad? Sí, bueno, bueno De... De pequeñas ligas, sí Pequeñas ligas Sí, como... Esto es como un complejo Como un complejo deportivo Porque hay varios parques Eso me imagino que esto es como que un tipo de complejo deportivo ¿Para dónde es la de esto? ¿Para acá abajo? ¿Ya pasamos? ¿Ya pasamos? No, no, no sé Para allá hay como campitos Como campitos Mira estos, mira Son murales Diferentes tipos de murales ¿Dónde están los frappes? Ahí ya Ah, pues estarán abiertos Que está bueno Como un frappecito Ah, nadie, nadie se ve ¿Ves que hay muchos parques? Esto es como un complejo deportivo Si alguien sabe cómo se llama Dice proyecto No, proyecto Pequeñas ligas Pero no, dice como que... Algo en específico ¿Qué hay para acá? ¿Un parque recreativo, tú dices? Sí, pero está cerrado ¿Está cerrado? Ah, es que ahora todo está cejado, men Pero se ve bien bonito Mira, ahí sí que caen un par de macas ¡Ja! Que no Que eso, mira, mira, mira Que brutal Ay, María Ya parece que van a hacer algo aquí Chévere De que pronto Barcelona Tiene algo diferente Me quiero como que... Me quiero ver como un cafecito De que no se vean Ahí, ahí, ahí ¡Ésele, ésele, ésele! ¡Ésele, ésele! ¡Ésele, ésele! ¡Ésele parado! Está a 86 la temperatura No está tan... No hace tanto calor, fíjate. Ahorita estaba a 94. Mi gente, si quieren que visitemos su pueblo y hagamos un recorrido, simplemente deja un comentario y vamos a estar visitando diferentes pueblos de Puerto Rico haciendo recorridos, aunque no conozcamos bien el pueblo, vamos a intentar ir a los lugares más o menos así, en los pueblos, las plazas, lo que podamos lograr visitar en el video. Si ustedes tienen sugerencias y no hemos ido a tu pueblo y tienen sugerencias de que quieren que visiten su pueblo, díganos en los comentarios y nosotros vamos a visitar esos lugares para que ustedes les traigan recuerdos. Y nada, será hasta el próximo video. Ya saben que me pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube, como El Jibaro Moderno y bien importante seguir mi nuevo canal de YouTube que es Turisteo con El Jibaro, Turisteo con El Jibaro. Me pueden encontrar en YouTube, Turisteo con El Jibaro. Es importante suscribirse al canal, Turisteo con El Jibaro. Así que nada, mi gente, será hasta el próximo paseo. Nos vemos.